Hoy día la gente se está manifestando frente a estos seis pasos sobrados. Las fuerzas especiales, estamos al medio de la palacina que se ve aquí, pero bueno, la gente que se ve aquí. Le hago la piedra, estas son las fuerzas especiales, están reprimiendo las piedras que han llegado también acá hasta este sector de las cabras. A esta hora en TV Chileno se presentamos las informaciones. Usted se entera a través de la red más grande del mundo, en Facebook, en YouTube, en Google+, en Twitter, de lo que los demás no comunican. Recuerde, TV Chileno siempre presente en la información para todo Chile y el mundo. Ya estamos con la información de momento en TV Chileno. En el distrito 34, todos sabemos que Michelle Bachelet va a ser la próxima presidenta de Chile, pero no sacamos nada con elegirla, sino también elegimos un parlamento y diputados que la puedan apoyar en su labor. Por eso les pido, un diputado de terreno, transparente, cercano a la gente y con las políticas públicas locales para hacer de Chile y de este distrito el país y la patria que todos merecemos. Apoya a Miguel González el 17 de noviembre. El Cachapual, el río Loco, tierras de gente con energía, con ganas de trabajar, gente que tenemos toda una historia, toda una identidad y en eso saluda a muchos rincones. Si estamos hablando de identidad y de tradiciones, un saludo a Hidagüe Coltauco, a la cuesta Hidagüe. Y así como eso, quizás cuantos rincones más dentro de nuestra región. Y porque quiero defender esta región, quiero que la proyectemos de verdad, que el sistema no pase por encima de nosotros, que progresemos, que nos desarrollemos, pero siempre a partir de lo que somos y respetando a nuestra gente, respetando nuestro medio ambiente, cuidando nuestros recursos naturales, que el cobre que sacan del teniente también influya, ¿no es cierto?, y tenga efecto en mejorar la salud de nuestra gente, la educación de nuestra gente. Que no todo se vaya al centralismo. Quiero que realmente las regiones tengamos desarrollo. Por eso hoy día existe la posibilidad que nos da la ley de que a través del voto suyo podamos elegir un consejero regional. En este caso, voy de candidato a consejero regional. Usted va a tener cuatro votos en esta elección que viene en noviembre. Eligirá presidente, elegirá el senador, elegirá diputado y también consejero regional. Si Dios quiere, y trabajamos todos juntos, podemos estar estos cuatro años que vienen luchando en el consejo regional por el desarrollo de verdad de nuestra comuna, respetándolo a cada uno de ustedes y por el futuro de nuestros hijos. Es que tenemos que cuidar esta tierra. Quiero invitarlos a que efectivamente hagamos un esfuerzo de campaña alegre, optimista y convoquemos a todos aquellos que probablemente en muchas elecciones no sienten interés por participar. Nuestra región necesita no solamente de un triunfo claro desde un punto de vista democrático, que nosotros creemos lo va a tener la expresidenta Bachelet, sino que además requiere una fortaleza en su representación parlamentaria. Y la única forma de lograrlo es con una alta votación. Y por eso yo los invito, no solamente a que respalden mi candidatura a senador en la región, sino que hagamos un esfuerzo para que esta campaña incorpore a todos aquellos que en las últimas elecciones no han participado y que tienen también, no solamente el derecho, sino que el deber de ser protagonista en la construcción de nuestro futuro. Bueno, cabrero, importante este lanzamiento acá en el Valle de Cochagua, pero con un poco frío, como el tiempo. Hizo calor ahí, en el que se cuarenta grados, y diría con alto frío, yo y no en San Vicente. Pero la democracia que hicieron siempre sale adelante, es como el Colo-Colo, el Colo-Colo, el tráfico del indio. Pero es importante, esto era, los dirigentes vimos bastante, no nos vemos el pueblo en este lanzamiento de gozar de Ferrión. Mira, la verdad, las cosas que para mí es muy grato haber venido a la proclamación de Miguel, porque es un amigo, es un camarada, y es un hombre, ya vemos, que va por una muy buena cena. Eso, como primera cosa, te lo digo lamentablemente, el tiempo nos acompañó. Y hoy en día, todas las cosas van cambiando, la política cambia, las campañas cambian, por lo tanto, uno tiene que ir viendo cómo hacer mejor las cosas. El Comod de San Fernando tenía que hacer, ya ven, su proclamación en su comuna. San Vicente, vamos a privilegiar fuertemente todo lo que es el tema de los casa-casa. Vamos a darle una importancia fuerte a las ferias que tiene San Vicente, que son muy concurridas por el público. Y yo te digo que la democracia cristiana está en un buen pie en San Vicente para ayudar y apoyar fuertemente a Miguel González. Así que es una tarea que tenemos que ir cumpliendo. Este es el primer paso. Hubiéramos deseado que hubiera vivido un mejor tiempo, que hubiera habido más gente. Pero yo te digo, uno realmente tiene que conformarse con que al menos la presencia está. Y de aquí en adelante, la campaña es parte nuestra. Somos nosotros los responsables de llegar a la gente para que la gente nos apoye. Qué bonito lo que dice finalmente, don Camilo, porque este Valle del Conchavo es complicado. Es complicado. Hay gente de oficina, hay gente de empresarios. Es diferente al Valle del Cachambuara. Allá está el pueblo, allá está la gente del Tubatú, desde que los conocemos ricos y pobres, sabemos dónde vivimos, etc. Sabemos dónde los aprietos el zapato. Pero hay una ventaja que nosotros tenemos, aparte de eso que nos conocemos, que somos más campechanos, que somos más campos, que ya estamos aburridos con lo que tenemos. Porque un día fue nuestro, que partió con la flecha roja, luego se dividió y hoy día no ha llegado nada para el campo. Presidente de la Comisión de Agricultura, presidente de la Cámara, diputados. Y hoy día, como dice Miguel González, había los discursos, del año, ¿de qué año? Dos mil. Dos mil. Que no se hace una ley para el campo, para nuestra agricultura. Y ese es la piel o el zapato que tiene nuestra gente. Por ahí decía un consejero regional que los bonos que se han conseguido es veneno a la vena, es matar a nuestra agricultura. Bueno, hoy día, gracias a Dios, volvemos a tener un candidato a diputado al distrito, que hacía mucho tiempo que no lo teníamos. Y lo que tuvimos se fue. Y lo que se fue no vuelve. Por lo tanto, hoy día, tenemos que volver a renacer con un nuevo diputado. Y ese diputado esperamos que sea Miguel. Y esperamos que Miguel, aparte que sirva para todo lo que tiene que ver con la zona urbana, sea importante en nuestro distrito, en lo que es el mundo campesino. El mundo campesino espera que realmente alguien vaya y lo apoye en el Congreso. Bueno, nosotros tenemos la posibilidad porque Miguel es hijo de padres agricultores, campesinos. Yo fui muy amigo de su padre. De su madre, de su madre. De su madre, de su madre. De su madre, soy muy amigo. Por lo tanto, yo te digo, yo lo conozco a Miguel de niño chico. Así que, para mí, es un honor, sinceramente, el poder venir aquí a San Fernando a colaborarle y como presidente de la democracia cristiana en San Vicente a ayudarlo con toda mi fuerza en la comuna. Y yo sé que vamos a tener una muy buena votación en nuestra comuna y espero que aquí en San Fernando, que también es una de las comunas más fuertes del distrito, tenga una buena votación y que logremos nuestro objetivo. Es sacar un diputado. Pero también tengo la responsabilidad como presidente de que he venido a apoyarlo a él, indicar que a nosotros nos interesa que salga Michelle Bachelet presidenta y que Juan Carlos Latorre sea nuestro senador. Por lo tanto, yo te agradezco realmente que me hayas dado este espacio para poder dirigirme en tus cámaras, ¿no es cierto?, en favor de Miguel, en favor del Caco y en favor de Michelle Bachelet. Hoy día creo que estamos a puerta, o a puerta, como diría Martínez, de tener una tripleta, diputado, senador y presidente. Bueno, lo esperamos, te lo digo sinceramente. Bueno, si hacemos las cosas bien con los tres candidatos, porque eso hay que ser muy honesto, si hacemos las cosas bien con los tres candidatos, podemos tener la tripleta. Es lo que esperamos. Yo te digo, sería un orgullo para la democracia cristiana volver a contar con el diputado y volver a contar con el senador, porque tuvimos al diputado y tuvimos al senador. Por lo tanto, hoy día, volver a tenerlo sería algo muy bonito y yo te digo, eso va a depender de nosotros y de la gente. Si la gente entiende el mensaje que está entregando Miguel, entiende el mensaje que está entregando Juan Carlos Latorre, lo de Michelle Bachelet es más fácil. Nosotros al menos, nuestros candidatos, van en la foto con ella. Por lo tanto, hay un compromiso formal en la presidencial y tenemos un compromiso también formal como partido con nuestros candidatos a senador y nuestros candidatos a diputados. Te ve, si ya no se ve en Conada, allá está en Nuevo Lea. Te ve, si ya no se ve allá en Jair Llan, allá está Fernando Correa. Se ve en todo el valle, en el valle Cochado, en fin, qué importante hoy día, como decía Claudio Rebo, se acordó de los campesinos, se acordó de Aral y Sembral, en fin, qué bonito es eso que la democracia que se haga tiene que volver a sus raíces, porque esa es la gran potación en el sector campesinado. ¿Cómo nos recordar a Rafael Moreno, por ejemplo, nuestro gran senador que tuvimos? ¿Cómo nos recordar a Faye Montalvo? Qué importantísimo es hoy día ver que hoy día podemos dar una cicleta, podemos sacar un hijo de la tierra, de nuestra tierra, Manzanino, por su mamá y Cochadoino, por su padre, o sea, netamente en el distrito. Yo creo que, usted como presidente, a mí me alegro que haya tomado las riendas del partido en San Vicente. Muchas gracias. Y me alegro que sea el sector campesino, usted trabajó muchos años como campesino. Y soy hijo de padres campesinos. Bueno, para sobrear también, ¿verdad? Eso sí, ahora hablamos de las niebres, de las niebres. Y eso es bonito, nuestras tradiciones, así que esperamos que se ponga la pala arriba desde el hombro y vamos a cultivar la tierra porque hay muchos fotos que hoy día están revueltos. Hay que ordenarlo, los caminos, solamente visitando casa a casa, dirigirse, los medios de comunicación, hoy día hay que ir a todos los caminos ríos. El riego ya lo empezamos. Tenemos dos meses y medio. Exactamente, el riego ya lo empezamos, la pala ya no está en el hombro, ya está ahí en la sequía porque ya estamos surco a surco. Te lo digo sinceramente, nosotros hace ya prácticamente una semana que estamos trabajando. San Vicente fue quizás dentro del distrito, junto con San Fernando, el partido que más peleó porque fuera Miguel candidato definitivamente a la democracia cristiana. Todos sabemos que fue muy difícil, pero nosotros, yo te digo, yo como presidente le envié carta al presidente regional, envié carta al presidente nacional y personalmente en una reunión que tuvimos en la primaria de Claudio Riego en San Vicente le pedí formalmente al presidente nacional que nosotros necesitábamos llevar a Miguel en el distrito porque a la democracia cristiana como partido político le hace falta tener un parlamentario como Miguel. O sea, nosotros queremos volver a tener la fuerza que tuvimos hace un tiempo atrás y le hemos perdido tontamente por culpa de nosotros mismos. Por lo tanto, hoy día está esa posibilidad y no la vamos a perder. San Vicente de Aguatagua fue el líder del Valle de Cachapal y yo diría el distrito de tener la votación más grande de la democracia cristiana. ¿Se acuerda? Como usted fue el electo como alcalde. Por supuesto. Manuel Cali que estaba en la fila. ¿Cierto? Hoy día hay dos concejales. Hoy día hay un alcalde que es pera radical en día pese. ¿Cómo ve hoy día el consejo municipal? ¿Cómo ve el gobierno comunal? Les digo, yo no que no paso tanto en San Vicente paso mal en Valle, se ve mal. Está difícil. Ay, le aprovecho a este cometido Jaime. Creo que no lo escucha Leyton. Creo que no aísla. ¿Qué me dice usted? A ver, mira, la verdad las cosas que estamos recién nosotros incorporándonos a lo que es el mundo de la nueva mayoría como democracia cristiana. Yo, en la segunda reunión, anoche tuvimos la segunda, en la primera reunión inmediatamente cuando me presenté como presidente de la democracia cristiana, le dije que el primer paso iba a ser trabajar y ver el tema de Michelle Bachelet, pero que nosotros como democracia cristiana no queríamos dejar fuera del tema el mundo municipal. ¿Y por qué razón? Porque fíjate que hoy día tenemos cuatro concejales prácticamente de la oposición al régimen actual y sin embargo eso en lo municipal no se nota. Pero no se nota porque no hay una unión entre ellos no se nota porque pareciera que hay algunas manos negras que están incorporando elementos a lo mejor que no son los elementos que necesitaba la municipalidad dentro de este nuevo trabajo. Pero se están enmendando rumbo. Ya algunas figuras que estuvieron y que no lo hicieron bien ya se están llenos. Esperamos con el tiempo poder mejorar. Queremos mejorar porque nosotros no podemos perder la posibilidad futura. Si nosotros lo hacemos mal con toda seguridad vamos a perder el gobierno comunal y eso no lo queremos hacer. Y eso también repercute en Miguel González Feliu. Repercute con la torre y repercute en Michel Bachelet porque se parte todos creamos un cambio después de una gran dictadura que quiera truncoso en San Vicente. Llega la nueva mayoría la desconcertación y en lo que se ve para afuera lo que se comenta que no se están haciendo bien las cosas. Han cerrado escuelas hoy día por ahí el alcalde se refiere a una servidora de ella creo que la trajo igualita a la Rafaela Carrá eso no puede ser. No puede ser pero yo te digo a ver yo creo y en esto será y toma las cosas cojocosamente de un nuevo estilo de hacer de hacer gobierno comunal más cordial más echando a la chacuta lo serio. tú dijiste delante algo que es muy cierto Jaime González el alcalde es llamémos tradicionalmente radical cambió de giro y ingresó al Partido Socialista y sin nombrar la persona hay una persona que ha ido imponiendo paso a paso toda la gente que está entrando a la municipalidad y lamentablemente la gente que ha ido colocando no es la buena y ahora se ha tenido que ir reivindicando Usted dice Juan Pablo Betelier es el senador pero eso es lo que se habla yo lo digo eso es lo que se comenta que el senador Betelier ha hecho y deshecho en el municipio de San Vicente está donde quiera el gobierno comunal donde quiera la democracia cristiana donde quiera los cabrosilvos donde quiera los lectos donde quiera las sacones como decimos nosotros cariñosamente donde quiera el pueblo donde quiera los viejos rincunadas esa gente que votó por Jaime González que fue a buscar la democracia cristiana votó para Jaime nosotros vamos por eso te dije ante nosotros como democracia cristiana responsablemente vamos a volver a la pelea interna en esta nueva mayoría llamemos a poner las cosas en su lugar o sea no nos podemos farrear un régimen pero tampoco podemos aceptar que solo una persona tenga la injerencia completa sobre un municipio que nos pertenece a todos así es que le pertenece a San Cristiano de Aguatagua por suerte bueno ha sido una importante conversión caracara en cabelo como siempre lo hemos hecho porque la gente se merece la verdad y gustosamente cuando quieras Eduardo tú sabes y me conoces así que apoyar a Miguel González apoyar a Juan Carlos La Torre y apoyar a Miguel Fachelet muchas gracias queridas amigas y amigos los invito a que en las próximas elecciones en que vamos a elegir presidente de la república senadores parlamentarios diputados y también consejeros regionales apoyemos a un hombre joven a Cristóbal Palominos una persona que representando al Valle de Cachapual podrá representar debidamente los intereses los proyectos todas aquellas iniciativas que necesita para su desarrollo nuestro valle nuestro lindo valle del Cachapual les pido su respaldo para Cristóbal Palominos yo soy el Guasoflores de Zúñiga a todos los amigos amantes de las tradiciones de las fiestas criollas o fiestas costumbristas los invitamos para el 7 y 8 de septiembre a la fiesta de la chilea acá en la comuna de San Vicente de Tabotagua específicamente en el pueblo típico de Zúñiga hola amigas hola amigos les habla Camilo Silva por excelencia campesino pero también en lo político presidente y miembro de la democracia cristiana yo quiero llamar a todos los campesinos del distrito 34 que apoyen con toda su fuerza a un hombre candidato a diputado que se llama Miguel González Feliu y que es hijo de padres campesinos apóyalo es de los tuyos se me ocurre alguna idea te lo digo por si acaso voy a cumplir los T5 y en todavía no me caso voy a cumplir los T5 y en todavía no me caso el día la gente se está manifestando frente a esto hay pases obras las fuerzas especiales estamos estamos al medio de de la paración de la ciudad pero bueno la gente que se escucha que se ve que se ve que se ve le hago la piedra estas son las fuerzas especiales están reprimiendo las piedras que han llegado también acá hasta este sector de las cabras a esta hora en TV Chilin nos presentamos las informaciones ustedes sentir a través de la red más grande del mundo en Facebook en Youtube en Google más en Twitter de lo que los demás no comunican recuerde TV Chileno siempre presente en la información para todo Chile y el mundo ya estamos con la información de momento en TV Chileno 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 Chileno